Esta canción es una autobiografía mía, así que no me voy a sentir hacerla, la que no va a ser todavía. ¡Gracias! 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 Sus idea, autoridad, lo recibo al hablar, sus idea, alante, se vale su vida infernal, condenado a fracasar, con desplazos existe, pero a veces me podrás detener, pero a veces me podrás comprender. Sus idea, autoridad, lo recibo al hablar, sus idea, alante, se vale su vida infernal, condenado a fracasar, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!